En los últimos 18 años, de un total de 13 partidos nuevos que han solicitado su registro ante el Instituto Nacional Electoral, INE, solo D.O.S. Morena y Movimiento Ciudadano, se mantienen con vida. De los que ya desaparecieron solo la mitad de ellos sobrevivieron a la primera elección federal. Lo anterior no solo afecta al sistema de partidos, sino también a las finanzas públicas. Estos 11 partidos que perdieron su registro recibieron 6.316,5 millones de pesos entre 2000 y 2018, destacando que la mitad de estos recursos se destinaron a Nueva Alianza, el Instituto Político que más tiempo mantuvo el registro. Sin embargo, lo que resta de enero, el Instituto Nacional Electoral mantendrá abierto el registro de solicitudes. De intención para las organizaciones busquen su inscripción nacional de partidos políticos, aunque eso no garantice su permanencia. Se fueron. Sin éxito a partir del año 2000 surgieron diferentes partidos que buscaron su lugar en el sistema político nacional sin mucho éxito. Tales fueron los casos de Centro Democrático y el auténtico de la Revolución Democrática, P.A.R.M., que en las elecciones presidenciales de ese año tuvieron su debut y despedida. Aunque estos dos partidos desaparecieron, algunos de sus integrantes lograron sobrevivir políticamente. Por ejemplo, Marcelo Ebrard fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Centro. Democrático y hoy es canciller. Y Porfirio Muñoz Ledo, candidato presidencial por el P.A.R.M., es actualmente presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Otras agrupaciones como la Sociedad Nacionalista y Alianza Social solo sobrevivieron a esa elección. Gracias a que fueron en alianza con el PRD y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para los siguientes comicios. Los intermedios de 2003 fueron solos y perdieron el registro. Para las elecciones de 2003 aparecieron en la boleta por primera vez los partidos Liberal Mexicano, México Posible y Fuerza Ciudadana, pero así como llegaron se fueron. Ninguno logró obtener la votación requerida para mantener el registro. Si bien desaparecieron como partido, los principales dirigentes de México Posible se reagruparon para formar al partido Alternativa Social Paz, que en 2006 lanzó a Patricia Mercado a la presidencia de la República. En las mismas elecciones de 2006, además de Alternativa Social, surgió nueva alianza, esto con el impulso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en ese entonces, dirigido por el baestero Gordillo Morales. Del Paz hay que decir que aguantó las elecciones de 2006 pero no así en 2009 donde se quedó corto de votación para mantener el registro del partido. Una de sus sobreviertes políticas es Patricia Mercado quien fue secretaria de gobierno en la capital y actualmente es senadora. Nueva Alianza mantuvo una estabilidad en los comicios de 2006 y 2015. Logró mantener el registro nacional sin recurrir a coaliciones. Eso hasta 2018, el PANAL sufrió su peor descalabro al sumarse en alianza al PRI y Partido Verde para las elecciones del año pasado, lo cual lo llevó a perder el registro. Para las elecciones de 2015 surgieron tres partidos, Morena, Encuentro Social y El Humanista. Del primero, solo decir que es actualmente el partido en el poder, de los otros dos, su supervivencia fue muy corta. El Humanista solo compitió en 2015, comicios donde no alcanzó el 3% mínimo para mantener el registro. Finalmente, Encuentro Social, pese a que formó parte de la coalición ganadora, la presidencia está por perder el registro. Encuentro Social, pese a que formó parte de la coalición ganadora.